Bienvenidos a mi canal, soy Yaki por si no sabían eso Y este es mi primer video en español Estoy un poquito nerviosa porque pues No sé, como que no estoy acostumbrada a hablar español en la cámara Normalmente hablo español cuando estoy con mi familia, con mis amigos o con mi novio O así, pero en la cámara como que nunca hablo español Tampoco en mis redes sociales, como que no es normal eso Pero mucha gente me ha estado pidiendo que haga un canal en español O que haga un video en español Pues aquí estoy Aunque la gente me estén diciendo en los comentarios de que Ah, no dijiste esta palabra correcta o tu acento está raro o cosas así Pues equis, o sea Te tiene que valer lo que piensa la gente Pues porque si he querido empezar un canal en español desde hace mucho tiempo Pero nunca tuve como que el The courage to do it Pues ahora dije, ¿sabes qué? Es el año 2018, voy a hacer lo que yo quiera Y pues si la gente me juzga por como hablo español Pues no, o sea, se van a tener que aguantar Y pues aquí ando, este es mi primer video, mi primer tutorial Es como que mi simple maquillaje que hago todos los días cuando voy a la escuela O si voy como, no sé, al trabajo Algo fácil que necesito como que verme que estoy arreglada Pero no quiero durar mucho tiempo maquillándome y todo eso Este look te lo juro que no me tardo más de 10 minutos en hacerlo Está súper rápido Y aparte es muy como que femenino y muy como que soft No se ve como si tienes mucho maquillaje puesto Se ve como que algo natural Y pues mucha gente me ha dicho que haga un tutorial Enseñándoles cómo hago este look Porque pues siempre lo tengo en Snapchat Porque es el que uso todos los días Y pues si, ojalá les haya gustado Déjenme comentarios abajo de que otros tipos de videos quieren ver Y también voy a dejar el link para mi canal en inglés Por si también quieren suscribirse a ese canal Porque voy a tener como que diferentes make-up vlogs en cada canal Entonces si quieren ver otros make-up vlogs Va a estar en mi otro canal Entonces, pues si, por favor ayúdenme bajito también Si me equivoqué con una palabra o algo así Por favor corrígeme Porque si quiero, o sea, quiero mejorar Y pues si, muchas gracias por haber visto este video No olviden suscribirse Darle like a este video Y seguir mis otras redes sociales Y hay que empezar con el video Ya me puse crema Ya me preparé la cara Y me ha gustado este producto últimamente Es el Per Miracle Mist Hydrating Spray Ya casi me lo acabo Oh my god Creo que si está un poquito más carito que lo normal Pero pues siento que vale la pena Porque si trabaja súper bien Es como un mes que te pones en la cara Antes de que te maquilles O si nomás lo quieres usar en el día Sin maquillarte O antes de dormirte Y te hace como que tu piel toda hydrated Y como que preparado para el maquillaje Y todo eso Porque te ves como que sticky Y pegajoso Entonces cuando pones el foundation y la base Se pega tu cara Y así ya no se te quita todo el día Y aparte se siente muy rico la piel Entonces me ha gustado usar esto últimamente Más me hago un quick spray así Te lo juro que mi cara se siente como que súper hidratada Ok para el base Últimamente me ha gustado el Maybelline 24 Hours Superstay Foundation Te lo juro que me encanta este foundation Y lo mejor es que es el drugstore Entonces no cuesta mucho dinero Creo que O sea cuesta menos de 20 dólares Como 13 dólares O algo por ahí Pero te lo juro que O sea es un miracle este foundation Te lo juro Y aparte es súper popular ahorita En el YouTube Beauty Community Veo muchos YouTubers usando esto Tuve la oportunidad de ir a Launch Party en Los Ángeles Y pues o sea te lo juro que Necesitan probar esta foundation Si no la han probado Porque está súper padre Yo uso dos colores Porque no hay un color que nomás me queda a mi Uso el shade 112 Que está un poquito más blanco Pero está demasiado blanco para mi piel Y no sé por qué en esos colores brincan De 112 a 128 Entonces estos son los únicos dos que me quedan Y los mezclo Y me pongo el shade 112 En el centro de mi cara Y el shade 120 en el alrededor Para que me traiga luz al centro Y el resto se ve más oscuro Para que me vea más como que sculpted Y más como que Así siento que me veo cuando hago esa combinación También me lo pongo en el centro de Mi frente Aquí Y te lo juro que bien poquito con esto Te dura un chorro de tiempo O sea cuando primero lo intenté Me puse como un chorro de rayas en toda la cara Y me hice como tres pumps Y era demasiado maquillaje Entonces como que nomás con unos poquitos de rayitos Así te lo juro que te dura un chorro en la cara Y se separa muy fácil Y luego agarro el shade 128 Y este lo uso acá abajito Y así ¿Ves como están súper diferentes el color? Este está súper oscuro Bueno se ve súper oscuro para mi piel Pero cuando lo mezclas con el 112 O sea es un color perfecto Que me combina el cuello Y el broche que uso es de Sigma Es el Sigma Edge Kabuki F87 Brush Y tiene como que un triangle Porque te lo juro que me encanta ese foundation brush Apenas ayer me lo mandaron Pero o sea está perfecto Para cuando quieres Cuando quieres mezclar el maquillaje junto aquí Te funciona súper padre Y no sé ahorita van a ver cómo funciona Entonces el Code Flores Cuando estás haciendo el checkout Te dan un descuento de 10% Entonces pues Si quieren salvar dinero Ahí está mi código Y el link que está abajito también ¿Ves la combinación? Que perfecto está esa combinación De los dos colores Me encanta también También me gusta aplicar esto En mis párpados Para que todo se vea como que el mismo color Y luego me gusta que tiene el ángulo Porque cuando llego aquí Para mi ceja Es como que el ángulo perfecto De un triangle Para no manchar mi ceja Y poder como que mezclar El concealer que me puse Ok y ahora Antes de que todo se seque Y que se haga como que arruguitas ahí Voy a agarrar mi Laura Mossier Translucent Loose Setting Powder Y este me gusta porque O sea te lo juro que no te hace ver clicky No te hace ver como que si tienes mucho maquillaje puesto Y a mi me gusta como que usarlo con el mismo cepillo Por el ángulo que tiene así Y nada más me lo pongo En el cepillo Le quito el exceso Y le traerle algo como si es un stamp Así Y cabe perfectamente el broche Ahí donde está tu nariz Y tu ojo Y luego lo volteas Y o sea te lo juro que está super padre Este broche Ok para regresar el color a mi cara Porque a veces cuando uso como que Mucho foundation y powder Siempre se me ve la cara super blanca Y como del mismo color Y aparte no me gusta usar corrector Porque ya siento que es mucho maquillaje Para todos los días Y uso corrector Y luego mi base Y polvo y todo eso Siempre se me ve como que Super marcado el maquillaje ahí Entonces para balancear mi cara Y como que regresar el color Voy a usar este bronzer de Tarte Es el Amazonian Clay Matte Waterproof Bronzer En Park Adept Princess Este lo uso como un broche de BH Cosmetics Es el número 3 del Carnival Set Y nomás como que le pongo tantito En el brush Y este también está perfecto Porque es el ángulo que necesitas Para ganar Para hacer un contour Y un light bronze Y como tengo ¿Cómo se dicen? Granos aquí No me gusta usar swiping motions Como que Hacerle así Como que cepillarlo Me gusta como que Pegarle así Porque así no se mueve el base Y así ya no se Se quitan Ya no se quita el base Que usé para cubrir Los granos que tengo ahí Entonces este es un tip Por si tienes granos Donde usas tu blush Y tu bronzer Y este nada más Me pongo tantito en mi frente En los lados de mi frente En el hairline También me lo pongo Para que todo se vea Más mezclado Y no se vea Como que una línea aquí Naranja Del bronzer que uso Entonces a mi me gusta Mezclarlo en mi hairline Y en el pelo Siento que si se ve Más natural Y luego me pongo Así es como Un c-shape Así En la oreja Y luego tantito Acá abajito Y luego como es Mi everyday makeup look Siempre quiero que todo Se vea más igual Entonces agarro tantito Así Le hago así El cepillo Y lo pongo tantito En mi párpado Y a mi no me gusta Que mi sombra Ni nada Este perfecto Cuando hago Mi everyday makeup look Porque esto lo hago Cuando voy a la escuela Y no más rapidito Necesito como que Pintarme toda la cara Y luego me pongo esto aquí Y luego también me pongo Mi blush en mi En mi párpado Para que todo se vea Del mismo color Pero pues no tiene que ser Perfecto Porque es nomás algo Como que rápido 5 minute makeup look Y luego lo que sobra Lo pongo al lado De la nariz Y el blush Que siempre uso Todos los días De mi vida Desde hace como 2 años Es mi blush favorito De todo el mundo Es el Melani Cosmetics Baked Blush Powder En Rose de Oro Es el mejor color Del mundo Porque es como que Un color natural Para que se vea Como si tienes Los cachetes Como que flush Y rositos Y luego aparte También tiene un poquito De brillo Entonces te agrega Como que iluminación En los cachetes Y se ve súper bonito Y también me lo pongo En el párpado Y este lo empiezo A ponérmelo Acá atrás El cachete Y lo que sobra Lo pongo en el centro Porque no me gusta Cuando el blush Se ve súper fuerte En el centro de tu cara Porque siento que te ves Más redonda Y más No sé No sé Me gusta empezar Acá atrás Para que todo se vea Más como que largo Y más Como que sculpted Y luego lo que sobra Lo pongo acá Adelantito Ok Y el último producto Que uso en la cara Es como que De repente cambio El highlight Que usa A veces me gusta usar El de BH Cosmetics A veces me gusta usar El de Maybelline Como que depende De que De que mood Tengo ese día Y de que Como quiero brillar Pero hoy voy a intentar Uno nuevo Que me acaban de mandar Ayer Que también pueden usar El código Flores En checkout Y te dan un 10% Descuento Y luego Y ahí está el link abajo Por si quieren comprar Pero este es el Sigma Es el Chroma Glow Shimmer and Highlight Palette Está súper bonito Te lo juro que me encantó Y la calidad Está súper alta También Es lo que Está súper padre Y tiene como que Colores diferentes Tienen colores naturales Como unos champagne Uno rosita Y luego tienen lo más Como que más intenso Es uno morado Este es uno Como que rosa naranja Este es como gris morado Y este es como que Un súper súper peachy one No se ve en la cámara Pero o sea Están como que Súper intensas Estas Pero por hoy Creo que voy a usar El color Peaceful Y Ambrosia Voy a mezclar Los dos juntos Se bien me gusta Poner tantito acá arriba Abajito A mi ceja O sea Lo puedes como que Seguir agregando Más y más Para que se vea Más intenso Que se vea Como ese blinding highlight Que todos tienen En Instagram O lo puedes dejar así Es algo más natural Que cuando la luz Te lo pega O sea O sea Se ve como que Un glow Pero de adentro Es como que Natural glow Y siempre que hago Mi everyday makeup look Quiero que todo combine Entonces el blush Y el bronzer También me lo pongo En el ojo Como sombra Y luego el highlight También me lo pongo Aquí también me lo pongo En el puntito aquí del ojo Y también abajo de mi ceja Para que todo combine Y sea más natural Entonces voy a tomar El mismo color El Peaceful Del Sigma Chroma ¿Cómo se dice? Chroma Glow Palette Le voy a agregar aquí Adentro de mi ojo Y abajito Pero bueno Y lo último que hago Para mi everyday makeup look Es más me pongo Un poquito de rímel Y el labio El color del labio Entonces voy a agarrar Este eyelash curler De ¿Dónde es esta marca? De Red one Voy a enchar Las pestañas Y el rímel Que últimamente Me ha gustado usar Es el de Maybelline Total Temptation Mascara Está súper bonito El packaging También el color Es como algo nude Se ve muy sleek Y más profesional Y este es el rímel Que me ha gustado usar Pero lo juro Que está súper bonito Padre O sea mira La diferencia Y lo último que hago Para mi everyday Como que 5 minute makeup look Para que todo se vea Como que más natural No me gusta usar No me gusta usar un color Como que súper bold Como un rojo Un morado Así Me gusta usar como que algo más natural Pero depende Porque a veces también me gusta usar como un color rojo Un color rosa Porque siento que me agrega más como que color Y vida a la cara Pero para hoy voy a usar un color más natural Algo básico Me gusta este labial de Urban Decay Es el Urban Decay Vice Lipstick Este es un color Safewear Y así se ven Es un color como que rosita nude Color de los labios normales Como que siento que combina bien con mi labial Y luego a veces nomás me lo dejo así Porque me gusta el color Es como que algo natural Es like a pinky nude color Y siento que combina con el blush Y la sombra que me pongo Pero a veces me gusta como que tener los labios más juicy Más grandes Entonces me pongo un Clear Gloss Este es de J. Manuel Beauty El Clear Gloss Y se llama Wet Es como que nomás un Clear Gloss No tiene nada de color Pero está como que súper bonito Para arriba de un color que ya tienes puesto Ok, así es como me salió el look Ojalá les haya disfrutado El maquillaje Ojalá les gustó el video O sea, esto es algo que hago todos los días Cuando voy a la escuela O hago algo rápido Que nomás necesito como que pintarme rapidito Para que se vea como si tengo Como que glam on Entonces, espero que les haya gustado este video No olviden suscribirse abajito por favor Y todos los productos van a estar abajo Por si quieren comprarlos Y pues sí No olviden suscribirse a mi canal Darle like a este video Seguir las otras redes sociales que tengo Que van a estar aquí También abajito Y pues Corrígenme por favor si dije algo malo O si me equivoqué En alguna palabra O pues cualquiera de los comentarios que tengan Déjenlo abajito por favor Y sí Muchas gracias por ver este video Y los veo en el próximo video Bye